Os lo voy a dejar muy claro, si queréis que yo haga el experimento de modo carrera de Digimario con el Manchester City Contra el modo carrera de Robert P.G. con el Manchester United Aquí veis el número actual de suscriptores Aquí tenéis que poner 430.000 y que este vídeo llegue a 20.000 likes A lo mejor me estoy pasando, pero yo creo que es un vídeo que me habéis pedido un montón Y que si de verdad lo queréis, me lo tenéis que demostrar Así que, está en vuestras manos Bienvenidos a canal señores y bienvenidos a un nuevo vídeo de experimentos de FIFA 20 Ya estoy mucho mejor, ya la gripe creo que está pasando, ya no me han trabado más fiebre Sí que sigo teniendo un poco de mocos y me duele la garganta Pero ya yo creo que estoy mamadísimo Y ya puedo hacer vídeo normal Madre mía, qué vices chaval Mira qué brazos tío, y no voy al gimnasio eh, parecen piernas Qué cojones Lo veo súper, no lo veis súper raro tío Pero, 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 pero estos brazos Bueno, me callo ya Nada, eh, de verdad os encantó el experimento del otro día ¿Veis? Es que todavía, todavía estoy un poco mal Os encantó el experimento del otro día Del modo carrera de Mario contra el modo carrera de Robert Ya va casi por las 250.000 visitas Un montón de likes, un montón de comentarios que me habéis dejado de ideas Y de ese vídeo he sacado la idea para este vídeo Porque me habéis dicho, oye, qué tal si haces el modo carrera de Robert de FIFA 19 Contra el modo carrera de FIFA 20 Y es que, eh, creo que Robert, o ya no sé si lo hace Tenía uno con presupuesto Esto es un presupuesto Que era el de Nottingham Forest Que ya lo hicimos el otro día Y hoy tenemos el de con presupuesto Contra el de FIFA 19 Que también era con presupuesto Porque era con el Manchester United Y tal En este año tiene el Real Madrid Que ya creo que ya no lo sube Pero, igualmente, eh, lo ha tenido Y me lo había pedido Así que, bueno, aquí lo tenemos Hay un problema Que estáis viendo ya en pantalla, ¿vale? Ya estáis viendo los dos equipos Y estáis viendo los dos el Real Madrid ¿Dónde está el Manchester United? Pues es que En los dos modos carreras tiene, eh, fichados el mismo jugador Entonces No puedo poner en estos experimentos A Mbappé, por ejemplo Que están los dos equipos Eh, uno en uno y otro en otro Simplemente porque no se puede dividir un jugador No se puede Podría crearlo Pero realmente no sería lo mismo Así que Los he metido todos en el Real Madrid Para hacer dos equipos En un lado tenemos el del modo carrera De Real Madrid con presupuesto Y en el otro El del Manchester United con presupuesto Del modo carrera Así que Dicho todo esto Vamos a presentar los equipos Aunque, bueno, los que veis El modo carrera de Robert Pues ya lo conoceréis Yo os lo digo de verdad Yo no veo ningún modo carrera Porque yo quiero subir un modo carrera Y no me quiero, eh, mmm Copiar ni nada Subconscientemente Porque a lo mejor lo veo Y digo, bueno Está interesante Me gusta Pero no me quiero copiar Y subconscientemente A lo mejor cuando lo haga Pues me llego a copiar Por eso no veo ningún modo carrera Simplemente Con la idea que me dais vosotros En los vídeos Pues hago estos experimentos De modo carrera Así que nada Dicho todo esto Estos son los dos equipos Del modo carrera de Robert BG Éric nuevamente Se cogió al Real Madrid Que volvió a traer a Cristiano Ronaldo Tenía a Sancho Hazard Mbappé Madre mía El juego se raya Se va a los poderes Que no quiero A Pogba Bernardo Silva Mendy Laporte Varane Alexander Arnold Donnarumma Javier Rodrigo Eh... Rodriguez James Valverde Militao Jovi Y Benzema Ya por ahí de reservas Pues es que no No me he parado A mirarlo tanto Si falta algún jugador Decidme en los comentarios ¿Vale? Y por aquí tenemos El modo carrera De El partido United Tenemos a Dembele Cristiano Ronaldo Mbappé Dybala Togba Milinko Visavich Grimaldo Varane Umtiti Kimmich De Gea Messi La autonoma Tienes Kimpembe Y The Light Si falta algún jugador Pues me lo decís En los comentarios Os lo leeré ¿Cuál modo carrera De Robert Os gusta más? En los comentarios Lo comentadlo Aquí os dejo un botón Para que votéis Y nada más ¿Quién ganará? Lo vemos Próximamente Bueno Ahora En unos minutos Y va a comenzar el experimento Ya sabéis como funciona esto La máquina juega sola El Real Madrid Son los de blanco Y el Manchester United Son los de Azul o oscuro Así que nada ¿Quién ganará? Lo veremos Ahora mismo Va el Manchester United Cristiano Ronaldo Para Dybala Ojo Dybala Para Pogba 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 Metía hoy un buen pase Pero le llegó el rechazo Para Mbappé Dybala Pogba Pogba que la tiene Pogba la va a poner Pogba 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 Uy que curte chaval Dybala Imposible parar eso Pero si lo paró Espectacular Ojo 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 En propia En propia Que raro Aquí tenemos Vamos a ver Las estadísticas La verdad Estadísticas muy pobres La verdad Más tiros a puerta Para Porque lleva Un tiro a puerta Un tiro Un tiro a puerta Y el otro un tiro Pero no era puerta No iba ni a puerta El tiro de Bueno a lo mejor Iba a puerta Pero la iba a parar Yo creo que la iba a parar De Gea Pero bueno Van ganando El Real Madrid De FIFA 20 Y el Manchester United De FIFA 19 Pues va perdiendo Vamos a ver Quien acaba ganando En esta segunda parte Uy que control De Messi con el pecho La va para Dybala 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 Se va por banda No encuentra a nadie Encuentra al rival El balón para Pogba Messi ahora Messi que la tiene Le pega a Messi con la derecha Que golazo Que golazo De Messi con la derecha Espectacular Digo A donde va Messi Tirando desde ahí Con la derecha Pues mira POM Se la comió de Gea un poco O sea Donnarumma se la comió un poco Creo Empata el Manchester United De Robert Pérez Del modo carrera De FIFA 19 Con un golazo De Messi Espectacular Con la derecha Increíble Pues nada Empataron el partido 1 a 1 Vaya golazo Increíble Y ojo al Real Madrid Que todavía queda un poco de tiempo Y puede dar La sentencia Cristiano al otro lado Lo tiene solo Lo tiene al otro lado solo Uy que larga Se la ha dado a Hazard Era buena Pero se la ha dado a Hazard Y que poco ha faltado Para que el Real Madrid Acabe sentenciando el partido Y dice Última jugada No se como No ha entrado Esa pelota Nos vamos a ir a prórroga Y si Nos vamos a ir a prórroga Porque ya no van a tocar más El balón Ni se van a acercar más Ojo Haber Puede ser la última Haber Haber Balón para Alexander Arnold No avanza Va a pitar el final No Si pito al final Porque no estaban haciendo nada Madre mía Que última jugada Han experienciado el Real Madrid De FIFA 20 Del modo carrera De Robert Madre mía Siempre repitiéndolo Pero es que si no No se si lo entendéis Y bueno Partido igualadísimo Porque los dos equipos Son buenísimos De verdad No se cual pensáis vosotros Que cual es mejor Pero yo La verdad Tengo muchas dudas De resolverme en los comentarios Y vamos A la prórroga Ojo El Real Madrid Joby Lo tiene Lo tiene Lo tiene Lo tiene Benzema Benzema remató Para el Real Madrid Del FIFA 20 de Robert En modo carrera Y Y se adelantaron En la prórroga La verdad Que muy buena jugada Con Pogba Buen pase de Joby Que ahí Lo tenía fácil Para pasárselo a rematar Pero ojito Que ha estado a punto De fallarla Como la ha pasado Antes a Cristiano Al final de la De la segunda parte Al final del partido Pero aquí Le ha tocado Con el primerito Donnarumma La verdad Que ha tragado O es de Gea Es de Gea Perdón De Gea ha tragado un poco Y nada Se adelantaron En el marcador Al principio Se vuelve a adelantar Ahora la prórroga Prácticamente El partido está ganado Porque quedan 10 minutos Ha perdido El partido Ahí Y el Manchester United En vez de irse para adelante Han perdido todo el tiempo Y Bernardo Silva En irse para atrás Para atrás Así que nada Ganó el Real Madrid De FIFA 20 Partidazo increíble La verdad Que es muy muy igualado La verdad Que son dos equipazos Vamos a ver las estadísticas Que ha estado El partido Muy igualado Al final se lo ha llevado El Real Madrid De FIFA 20 Del modo carrera Y el Manchester United De FIFA 19 Pues Ha acabado perdiendo Lo dicho Esto ha sido todo Hasta aquí el vídeo de hoy En los comentarios Pueden decirme Que experimentos Quiereis ver en un futuro Y Cual es de los dos Modo carrera O es mejor Y ya está Así de sencillo Pueden suscribiros Si no estáis suscritos Ya sabéis Que estamos cerca De llegar al medio millón Así que Reventad ahí el botón Podéis dejar un like Podéis compartir el vídeo Si lo compartís La verdad Que me agrada Os lo agradecería muchísimo Y nada más Aquí os dejo un nuevo vídeo Por si habéis quedado con ganas de más Y aquí el botón Aparece de repente De la nada Para que le deis Y os suscribáis Gracias por estar ahí un día más Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Chao